Un dueto entre Toño y Mozart, vamos a otro ex dueto. ¿Cómo? ¿Recuerdan a los Tequeteques? Ay, pero claro. No, los Pepe no. Los Tequeteques, niña. Es Tequeteque, ahora. Este dueto estaba conformado por Crazy Design y Carlitos Way. En esta ocasión, no sé quién le preguntó a Crazy Design si estaría dispuesto a hacer una canción o grabar una canción con Carlitos Way. ¿Y qué dijo? Y veamos las preguntas que le hicieron y lo que le contestó a las preguntas y preguntaron. Pero todavía están ellos con este tema. ¡Tíralo! ¡Tíralo! Si yo me atrevería a hacer una canción con Carlitos Way, todo depende. Pero claro que yo lo hago, claro que sí. Todo depende si genera dinero, si hacemos una gira, un empresario que se interese. Por ejemplo, la última gira de los Tequeteques por todo Estados Unidos, Europa, un ejemplo. Si están pagando bien, claro que sí. Hasta grabamos una canción nueva, lo mismo que ha hecho WC y Ander. ¿Por qué tu negocio, mi gente? Realmente, yo tengo la puerta abierta, claro que sí, que me entraría en el estudio grabando una canción con Carlitos Way. Y se volverá a unir para hacer lo que es una gira, una última gira, como un junte para la historia de los Tequeteques. Y recordando esa canción, ese repertorio que ustedes pegaron. Claro que sí. ¡Pero mi vida! ¡Ven, ven, ven! Que Crazy Design habló como un verdadero profesional. Esto es un negocio. Esto es un negocio, por la plata baila hermosa. Cuando ellos iniciaron, su éxito fue en dúo. Ahora que ellos se reencuentren otra vez, yo lo veo muy bien, porque WC no se reencuentra con Jack. Y va a ser más provechoso para Carlitos. Sí. Yo le hago un llamado al empresariado, Bombón Productions en Europa, al hermano de la materialista rompiendo récord. Le hago un llamado a la gente de New York, también a los empresarios. Junten a todos los muchachos. Y hagan una gira. No, no es tiempo, no es tiempo. Sí. Estos juntes pegan después de muchos años. Estos juntes pegan así como están haciendo el junte de Yosisteban y la Patrulla 15, después de 900 años. Como el junte de los menudos, como el junte de New York Bank. Pero nadie sabe que esto es la fórmula. Pero hay una cosita, mi vida, que en el contrato diga, se van a juntar una gira por Europa y New York, pero sin Katy ni Sandra, mi amor. Espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate. Que esas son las liosas, mi amor. Mira, óyeme lo que te voy a decir. Sin ellas dos, que lo hagan. Óyeme, Pito. Para que prosperen. Katy tiene que ir porque es su esposa y lo ha apoyado. No, que nos metan a la muestra, que nos dañan las cosas. No, no, un momento. Calma, por favor. Vamos a una pausa. Al regreso, el padre del niño, Andy Herrera, que necesitaba el trasplante de corazón, dice que tres de los artistas que prometieron dinero para la operación del niño no han cumplido con entregar esos cuartos. Mi vida, ¿y cuál fue el urbano que tiene otro hijo? Yo te lo voy a decir después de la pausa, después de la pausa, lo decimos. No, niña, pero dígame de por dios. ¿Pero qué es? ¡Pero déjame decirte que es! ¡Pero déjame decirte que es!